...y el gran apoyo que nuestro presidente está instaurando en esta nueva etapa de la diputación. En mi primera palabra también quiero reconocer y agradecer a este equipo de gobierno, al concejal de ganadería que también está ahí sentado, Antonio. Agradecerle que en el poco tiempo que llevan gobernando se ha recuperado con esta la segunda, que yo entiendo actividad muy representativa del pueblo de Coen, como fue la Feria de Ganado, que la recuperaste, y hay que agradecerlo, y también ahora la Feria El Salón Andaluz de Caballos de Muratrasa Cañón. En una... si la habéis vivido...